Un secreto que se escurre al parpadear El anzuelo que se pierde en alta mar Son destellos de tu piel que se mezclan a la sal Duerme la inocencia ciega que los derraplenes suele desvelar Un camino de fortuna sin saber Tanta rojera enoclar a los pies Son desertos de humedad dibujados al pasar Antes de un pelado teje Amazonias verdes para respirar Si sin querer selva se papelen en el mediodía Una alegoría de la ciudad Diminuto sé que desaparece A veces vermelos Se mece y crece Vermelos Siembra respuesta La lluvia que desnudo al despertar Tantas penas escondidas al andar No supiera No supiera del amor No supiera del dolor De la tierra que respira roja Del latido de tu corazón De la tierra que respira roja No supiera que el morador No supiera que el morador Tantas penas escondidas Tantas penas escondidas Tantas penas escondidas Tantas penas escondidas Gracias.